Don Carlos Orozco, conocido por su oficio de panadero, que aprendió de su señor padre, don Jorge Orozco. Al igual que sus hermanos, quienes en compañía de sus hijos, ayudan en la elaboración de diferentes tipos de pan. Yo tenía la edad de 11 años, estábamos estudiando en la escuela, éramos tres hermanos. En eso mi papá se enfermó y mi mamá da a luz, y quién por los gastos, entonces me vi en la necesidad de ir a buscar dónde agenciarme dinero para el sustento de la familia en ese entonces. Y gracias a Dios, donde me tendieron la mano fue en Panadería Modelo, por el cual trabajé 18 años en dicha panadería, y supuestamente en otras panaderías, en San Pedro, La Espiga de Oro, La Quezalteca, la panadería holandesa, Superpan Catampe, que ahora ese lugar lo ocupa Credicón. Y prácticamente entonces después fui a trabajar en otras partes, en lo que consiguió a la galleta escolar en ese entonces, que vinieron a dar la tecnificación para hacer esa galleta, estuve trabajando también ahí. Y eso, hablemos hace como unos 35 años, ¿verdad? Porque ahorita llevo como 46 años de estar elaborando el pan. Entonces, de ahí nació esa idea de irme para ganar el sustento de la familia, porque nos quedamos con mis papás enfermos, ¿verdad? ¿Y ahora se involucra la familia? Ahorita casi todos los que aquí estamos, son mis hijos, mis hijas, e incluso pues también ya un yerno está involucrado, dos yernos, uno nos proporciona la materia prima, y los otros están apoyando, llevando la contabilidad, ¿verdad?, de lo que es esta mini empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Panarea Don Marito. Don Marito. En honor a ustedes. Exactamente. Coméntenos en relación a los tipos de pan que ustedes elaboran. Sí, muy en especial en esta época, ¿verdad?, que es la tradición de comer el pan. Entonces, pues tenemos una variedad de panes, como decir, pan de queso, torta de naranja, pan con pasas, torta de yemas, sepelín, pan negro y la tradicional checa sanpedrana. Lo puede encontrar, específicamente en sector Santa Rita II, de Aldea Piedra Grande. Don Carlos Orozco se siente satisfecho del trabajo que realiza para muchas personas. Puedan disfrutar el sabor del pan que se consume, especialmente en esta época de Semana Santa. Exactamente, por eso es de que aquí, en esta panaría, le damos el toque perfecto al panito, ¿verdad?, porque, como pueden ver, ya ahí está el horno ya preparándose para empezar ya la horneada, ¿verdad? Entonces, esta es la situación que nosotros tenemos, trabajar con el horno de leña. Y a Dios gracias, pues, es el arte que nos ha dado ya estudio y, sobre todo, nos ha dado a conocer por quiénes somos a través de este trabajo tan dignificante que aprendió mi papá desde niño. Pues, nosotros venimos elaborando una variedad de panes, sobre todo a mano, a través del horno de leña, que es el toque perfecto que se le da al pan al final. Pero, como les digo, nosotros venimos ofreciéndole esta variedad de productos a la gente que son propios del tiempo. Este trabajito, pues, ha podido sacar adelante a nuestra familia, personas ya graduadas en universidades y, entonces, también no nos olvidamos prácticamente de lo que nos ha dado de comer, ¿verdad? Entonces, en esta época, gracias a Dios, estamos de vacaciones y, pues, nosotros ahí, ahí sí que le ayudamos a mi papá, ¿verdad?, de trabajar en familia, porque no contratamos a más personal, lo hacemos. Entonces, por ejemplo, él se encarga al reparto, a repartir los pedidos con el carrito blanco. Por ejemplo, mi hermano, pues, se dedica específicamente a lo que es las mojaditas, todas las masas, los sabores, y, pues, nosotros nos dedicamos a figurar el pan, ¿verdad?, si hay bollitos, si hay tortas, cazuelejas, entonces, ese es el trabajo que nosotros realizamos. Reportan David Orozco y Luis Fuentes.